Y sin duda muchos simpatizantes de Hillary Clinton están dolidos no solo por su derrota, sino porque ellos sienten que los valores de diversidad, igualdad y respeto han sido rechazados por el pueblo americano, además de otras cosas como por ejemplo su compromiso con ayudar al medioambiente, algo que obviamente sabemos que Donald Trump ha dicho que no cree en el calentamiento global. Así que eran dos candidatos con profundas diferencias y por lo tanto sus audiencias, sus seguidores, los que perdieron, los de Hillary, pues se sienten devastados por eso. Al igual que los de Trump, pues que ganaron, se sienten que todas las cosas en las que ellos creen se van a poder implementar, ese es el fondo, el corazón de la división. Y bueno, muchos se preguntan por qué esta mañana durante su discurso ella estaba vestida de color púrpura, también su esposo Bill Clinton llevaba corbata púrpura, la esposa de Tim Cain, su compañero de fórmula también iba de púrpura y hay varias teorías. El púrpura representa el color de la espiritualidad, del duelo, del misterio, pero también simboliza el movimiento sufragista que luchó por el derecho al voto de la mujer que se consiguió en este país en el 1920. También es el color en la fe metodista que profesa Hillary Clinton, profesa en esta religión la realeza y la penitencia. Y hay quienes piensan que como el púrpura es la combinación del rojo y el azul que identifican al partido republicano y al partido demócrata, esta mezcla de colores envía un mensaje de unidad que es lo que necesita el pueblo en estos momentos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.